¡Vamos! ¿Qué hacer para que ya se suelte y se relaje? Virlán García ¡Saludito! ¡Su primera vez con el palito! ¡Sí! ¿Qué tal? Andamos al cienazo, a los patos de la raza Lo que me extraña es que es bien, bien serio, Dios mío ¿Qué hacer para que ya se suelte y se relaje? ¿Por qué eres tan serio? ¿Y eso? Sabia, desde chiquillo sí ¿Qué te pasó? Sientes de otro mal Ya, nomás que me agarras confiancita y agárrate Virlán García que ha revolucionado las redes sociales con su música ¡No manches! 65 millones o algo así tiene tu video Así es Y cambió mi suerte, ¿no? Pues es un tema que nos ha abierto muchas puertas Nos ha ayudado bastante y nos ha dado mucho trabajo Pues bien agradecido con toda la gente que lo ha apoyado hasta la fecha Les mando un besote a todas las mujeres y a los caballeros un fuerte abrazo Oye, yo tengo un montón de amigos de Sonora Y me encanta cómo hablan, me encanta cómo son Me llevaron a un cerro que está en la playa y hay un cerro que te subes en unas motos El Machorro El Machorro, está en suave y me ha tocado ir y se la paso una bien a todas ¿Qué otros lugares me recomiendas? El Cerro de la Campana en Hermosillo, está San Quintín, bueno está pegadita de Baja California y Sonora Está Peñasco, porque Peñasco es una playita ahí chingona, una playita llena toda Se la paso muy bien a gusto ahí ¿Qué tal los chavos me tratarían ahí? No, son bien, son bravos, son bravos Pues sí, 19 años y se tiene un baby Te dijera que las mujeres, ¿verdad? Pero no me gustan las mujeres ¿Cómo pueden creer que ya es papá este niño? Así es ya, una bebesota de seis mesotes Oye, pero les tengo que decir lo más interesante, es que cuando le pregunté ¿Y cómo que metiste la pata? Me dice, es que no la metí, o sea, en realidad él quería un bebé Así es, sí, un bebé, una niña Pero ¿por qué tan chavito? Bueno, no sé, ya sabes cosas de la vida que pues uno sabe, desea y anhela También y aparte para cuando creas que yo no estar tan viejito ¿Tú piensas que tener un niño a esta edad no te está como que frenando, no es un obstáculo para tu carrera? Para nada, yo creo que es un impulso el llegar a casa y es lo que me motiva ¿Sabes qué? Sí, voy a sacar el jale para llegar a mi casita y mirar a mi baby I can't believe he thinks this way people ¿En realidad tú no lo cuidas así? ¿A mi hija? ¿Sí? De repente sí, cuando tengo tiempo paso lo más que pueda con ella ¿Cambias pañales? Obvio ¿Sí? ¿De verdad? Hasta el biberón ¿El biberón? Así es, sí, sí, sí ¿Y cuántos más quieres tener? Hasta diez ¡No manches! La mamá de tu baby, obviamente ¿Estás casado con ella o no? Así es, ella está en casa esperando a mi comida No, que si tú estás casado con ella No estoy casado, nada más juntado Ah, bueno, ven chicas ya No, pero no pasa nada también La que se quiera venir, que se venga Les dije que los de Sonora son así Así es ¡Qué bárbaro, eh! Las fanáticas, no se me agüiten, ¿ok? Porque este niño es un coqueto, ¿eh? Y, pues, quiere tener diez hijos y creo que no con la misma mamá Yo me metí por ahí a tu Instagram Ajá Y vi que te operaste la nariz Así es Entonces yo quiero que me digas, ¿fue por vanidad o fue por un problema respiratorio o algo así? No, fíjate que tenía sinusitis, me estaba dando sinusitis Entonces el doctor me dijo, aprovechamos y te hacemos la estética, ¿qué onda? Fierro, le dije ¡Neta! Aproveché y me hice la funcionalidad estética Ajá, para que vean, ¿eh? Los hombres también son un poquito vanidosos Sí, ¿no? Y, pues, le quedó muy bien Le quedó muy bien A ver, pues, suma la nariz y ya El perfil, el perfil El perfil El perfil Vamos a ver su estilo porque me encanta No es típico así de que usa las botas, el sombrero Viene muy guapito, ¿eh? O sea, yo no sé Aquí te van a robar Bueno, síganos en tus redes sociales y nos vemos en el palito de robar Estamos, saluditos El palito de Adelina Román ¡Ah! ¡Ah! De Adé ¿De cariño o de cariño? De cariño a Adé